Estamos observando también que ya más adelante viene la caballería con algunos charros. Bueno, ya en estos momentos hemos estado platicando de caballos y ya está, podemos apreciar en estos momentos tenemos ya la presencia de los caballos que vienen de visita a Nahuatlán y pues también los que se encuentran en la parte de Nahuatlán, donde dice Brenda Ojeda, reina de los charros 2014. Bueno, pues ahí tenemos a estos caballarangos, donde usted puede apreciar a través de la imagen. Ahí vemos a un caballero disfrazado de caballo, ya usted lo está viendo, así es que el saludo para todos ustedes que nos están viendo. Bueno, ya pasaron las escuelas, carros alegóricos y ahora sí, tenemos lo que son los caballos. Bienvenidos a Nahuatlán, así de simple nada más, licenciado. Ahora le está escuchando a los mariachis que también se acercan a nosotros. Ahí vemos un bonito animal, le viene portando allá su carreta. Hombre, qué maravilla ya para todos estos bienvenidos a Nahuatlán. Bueno, vamos a escuchar la música del mariachis que se encuentra con nosotros, pedimos que salude a la cámara. Bueno, pues continuamos, continuamos transmitiendo en vivo, indirecto y todo color, aquí en el Balcón de Soler Radio, en la calle 3 de Octubre, en el centro del megatón de Porfirio Díaz. Es el momento para apreciar estos bonitos ejemplares que vienen de visita a Nahuatlán y que también los que radican ya están instalados en este distrito de Nahuatlán de Porfirio Díaz. Ahí están los caballos, usted puede apreciarlos, vienen vestidos muchos de charro. Un niñito, un niñito también portando en su caballo, de una manera con mucha confianza, con mucha seguridad. Estos ya nacen montados en este animal, es decir, ¿verdad? Estos niños que ya nacen, ya conviven con los caballos desde muy pequeñitos. Estamos esperando, se detiene un poquito la cabalgata. Los caballos grandes, a ver, vamos al licenciado, vamos a pedirle a usted si tiene conocimiento de caballos. No, pues no, no tanto, no, pero estamos observando que hay infinidad de caballos, caballos grandes, pura sangre de que hoy lo están luciendo aquí en esta ciudad de Nahuatlán. También estamos observando que viene la caballería Sitio del Palmar, quienes los famosos querudos, quienes están participando, que siempre año con año participan en este desfile aquí en esta ciudad de Nahuatlán de Porfirio Díaz. A lo que es el ambiente, pues ahí vemos, ahí vemos estos caballos, bueno, pues bonitos, bonitos ejemplares de todos los tamaños, de todos los colores. Muchos vestidos, como decía, rescatando lo que es el sombrero, lo que es la gabardina, lo que es los perudos. Allá los, allá el sitio del Palmar. Saludos para ustedes, están viendo la cámara, saluden a la cámara, están saliendo allá. Los está viendo todo México a través del internet. Ahí ven, usted observa los caballos así, es Nahuatlán de Porfirio Díaz. Estos son los amigos del sitio del Palmar. Bienvenidos a Nahuatlán. Allá, ahí están, a ver que se oiga. Allá los amigos caballarangos de Nahuatlán de Porfirio Díaz. Esto es Nahuatlán viviendo sus fiestas del 3 de octubre. Bienvenidos a Nahuatlán. Y a todos los que forman parte de esta ciudad de Oaxaca. Ok, continuamos, continuamos, seguimos presenciando este, este, ahí lo tenemos. No podía faltar un burrito pequeñito, pero también con una niña. Allá, un niño, es un niño, es un niño montado en traje, un charro, un charro de blanco. Ahí lo tenemos. Y con mucha confianza también, montando, recordando esta batalla. Y pobre animalito, es un burrito pequeñito. Esta es un burrito que apenas tiene que crecer. Está este ternito, mira, ahí lo vemos. Un animalito muy educado también. Ahí escuchamos. Bueno, también tenemos otros, ahí vemos otros burritos. Otra carreta también, portando lo que es la milpa. Como recuerden, en otras fechas, Nahuatlán es el momento donde tenemos este, es el elote del maíz. Saludos para el amigo, saludos. Allá, ahora lo he participando en este desfile. Y también como no podía faltar, allá venimos otro burrito ejemplar. Este simplemente viene participando. No le ponen todavía este, a un jinete. Pero bueno, seguimos, seguimos con el desfile. Ya estamos a punto de terminar. Y también se lo damos al amigo José Ruiz, también que está con nosotros. Allá se vino a disfrutar de este desfile. Ya estamos finalizando ya con esta transmisión, ya cerrando con este desfile. Vamos a escuchar a don Francisco, al licenciado, por allá, para que, a ver, licenciado, lo escuchamos. Licenciado, ya le estamos comentando que ya estamos finalizando con lo que es el desfile del 3 de octubre. Pues estamos ya observando a lo lejos, ya vienen los últimos caballos. También ya quienes van pasando acá frente a las instalaciones de Soleil Radio Sin Barreras. Pues es lo que también da vista aquí a lo que es la fiesta del 3 de octubre. Como siempre, los caballos, los caballos han sido pieza importante, fundamental para el hombre. Para viajar, conquistar, guerras y todo. El caballo ha sido un animal muy importante para apoyar al ser humano aquí, sobre todo en México. Pues seguimos observando los últimos caballos que van pasando frente a las instalaciones de Soleil Radio Sin Barreras. Pues así como también Soleil Radio Sin Barreras les ha transmitido este desfile totalmente en vivo para todos ustedes. A través de esta frecuencia 93.5 FM. Y todos los que tuvieron la oportunidad de ver las imágenes totalmente en vivo a través de www. Soleil Radio Sin Barreras. Recuerde que Soleil Radio Sin Barreras siempre transmite imágenes desde que inició su transmisión hace cuatro años y medio. Todos los días transmite imágenes totalmente en vivo desde que inicia su programación hasta que finaliza. Por lo tanto, eventos importantes, culturales de historia aquí en esta ciudad de Mioatlán de Porfirio Díaz. Soleil Radio Sin Barreras está presente para transmitirles todo lo que sucede en el centro y en la ciudad de Mioatlán de Porfirio Díaz. Ya que si usted por algún motivo no puede ir, no puede asistir, pero podrá sintonizarnos a través de esta frecuencia. Es la misión de Soleil Radio Sin Barreras llegar hasta sus hogares. También a todas las personas que también pueden ver imágenes en vivo aquí a través de www. Soleil Radio Sin Barreras. Ahí usted podrá ver todo lo que sucede aquí en esta ciudad de Mioatlán de Porfirio Díaz. Adelante, don Francisco. Bueno, pues ya estamos al final de este desfile. Los invitamos para que nos sigan sintonizando. Ya que seguiremos transmitiéndole para todos ustedes en estos días que todavía faltan para llevarle a todos ustedes a través de la frecuencia 93.5 a través de también de las páginas de internet. Nosotros pues ya nos estamos casi despidiendo. Ya continuamos con más música para todos ustedes. Y ya mientras tanto pues estamos aquí ya viendo las últimas imágenes aquí en la calle 3 de octubre. Y más tarde tendremos la entrevista con Tony Galeano aquí con los guerreros de Soleil, con Coca Cruz y con el príncipe rocanrolero Tom Cruz aquí en Soleil Radio Sin Barreras. Así que no se la pierda. Seguiremos transmitiendo para todos ustedes los eventos que se transmitirán el día de hoy. Adelante, Toño. Bueno, pues ya hemos terminado ya con el desfile. Ya terminando en la parte, en la última parte vemos a la ambulancia ya. Bueno, pues también participar en este desfile. Gracias, ya estos son los últimos caballos. Gracias a todos ustedes. Gracias por seguirnos todos los días. Gracias al amigo Víctor, a la comera Lupita. Bueno, compartiendo micrófonos en este día, en este desfile del 3 de octubre del 2014. Gracias también al, gracias al amigo José Ruiz que se encuentra con nosotros y nos visitó en esta mañana. Gracias. Bueno, pues ahí están las últimas imágenes de este desfile. Ya toda la gente se va para el centro a concentrarse en el jardín porque las actividades siguen. Allá en el centro se encuentran muchas actividades que están, bueno, pues se están exhibiendo para todo el pueblo miahuateco y para todos los que nos visitan de diferentes lugares. Así es que yo me despido. Gracias. Un placer estar con ustedes en este desfile, transmitiendo vivo en directo desde el balcón de Miahuatlán, desde el balcón de Solí Radio, en la avenida 3 de octubre del megotán de Porfirio Díaz. Y me despido como siempre de sus amigos y servidor Antonio Agudo Juárez. Pues nos despedimos, nos escuchamos más tarde. Esperemos estar con ustedes allá en la transmisión de La Pilastra, licenciado. Pues sí, agradecemos a todos los que nos estuvieron sintonizando a través de esta frecuencia, a través de internet, a través de www.solíradio.com. Muchas gracias a todos por seguirnos a través de esta frecuencia. Mi nombre es Víctor Mendoza, me despido y nos escuchamos hasta en la tarde allá en La Pilastra. Adelante, don Francisco. Bueno, pues un saludo ya para todos los amigos que se conectaron el día de hoy. Saludos para todos ellos. No les pudimos contestar algunas preguntas que nos hicieron, pero sí tuvieron la oportunidad de ver este desfile a través de las páginas de internet de Solí Radio Sin Barreras. Nosotros nos despedimos, pero para continuar, nos despedimos de allá del Balcón de Solí, pero estamos aquí en cabina. Que tengan una bonita tarde, y los dejo con la música para que no piensen lo mexicano que somos. Gracias. 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 Gracias.